Empresas piuranas se encuentran en la incertidumbre, ante un posible disturbio de algunos desadaptados, al conocer los resultados de la segunda vuelta electoral. Estos locales comerciales prefieren evitar cualquier situación peligrosa que demande pérdida en sus establecimientos. Por todo ello han optado por asegurar sus bienes con madera y triplay. Música Música Música